Música Amigos de Radioteca nos encontramos aquí en la cabina, en la cabina de Radioteca con una entrevista de regreso aquí a las entrevistas en Radioteca. Yo soy el profe César del programa Mundo Grupero, agradezco también las atenciones de Javier Rodríguez por tenernos aquí en cabina. Pues tenemos la presencia de un gran amigo, un gran amigo del cual nos viene a presentar su propuesta musical, el cual ya lo conocemos de hace varios años y hoy está con nosotros, nos va a presentar este, este es su primer videoclip. Él es nuestro gran amigo Joan, Joan España, el moreno de fuego, ¿verdad compadrito? Buenas noches profe César, yo soy Joan España y bueno saludando especialmente al amigo Javier por la invitación, al profe César también estamos bien contentos de estar a este lado. Efectivamente les traemos, o les vamos a presentar, bueno nuestra propuesta musical para todos ustedes, para que me vayan conociendo, ya que anteriormente me conocían pero con las agrupaciones, hoy ya me lanzo como solista y pues un primer disco acompañado de un videoclip. Eso, checando las redes sociales que andas muy movido y que presentas, bueno en tus páginas, en el Facebook y vas presentando hasta lo, me acuerdo que antes de lanzar el video presentabas como que los cortos, los previos, algo así. Ajá, la lanzábamos, pues sí, los previos, algunos, algunos, ¿cómo se llama? Avances. No, los trailers, unos trailers, fotos, que obviamente de lo que se hacía en los videos y pues sí, lo fuimos publicando ya el día que se grabó el video, ya que estaba todo editado y listo, pues lo presentamos y no tiene mucho apenas que fue la presentación. Exactamente, pero antes de hablar del video, platícanos un poquito de tu trayectoria, sabemos que has, lo que acabas de comentar, has estado en diferentes agrupaciones y si no me equivoco, no de este estilo, ¿verdad? Andabas con varios tipos de estilos. Sí, de hecho, este, manejé con varias agrupaciones, trabajamos incluso hasta banda, norteño, norteño banda, pero pues lo mío, lo mío siempre fue la cumbia, ha sido la cumbia y decidimos lanzar esta, pues esta propuesta, ¿no? Yo nombré este género como cumbia tropical poblana, así es como lo estoy nombrado, lo estoy manejando, es un poco, es un estilo, una fusión de la cumbia sonidera poblana con la cumbia tropical, un poquito de como sonora, más o menos, es lo que tratamos de hacer. Exactamente, porque escuchando la música viene metales y no tanto puro teclado como algunos grupos sonideros, ¿verdad? Bueno, metales como tal, no son metales, son sample, pero sí obviamente lo que tratamos de hacer es la trompetita, el acordeón, sí, un poco de timbal, llamador, pues digo, fusionando un poco lo sonidero con la cumbia tropical. Y hablando de eso, ¿cuáles son tus influencias? ¿Qué grupos son los que te influyeron para crear este estilo? Pues, yo tengo un modelo a seguir, yo cuando lo escuché dije, me voy a pegar de ahí, es un cantante chileno, se llama Américo, y desde ahí yo me agarré de él, me gustó mucho su música, la forma en que canta, y de ahí me empecé a pegar, me empecé a pegar, pero, pues también olvidando que somos poblanos y que ya un poco la música sonidera, la música cumbia ha decaído ya mucho, Entonces, pues traté de retomar ese género y tratarlo de fusionar para ofrecerles algo diferente a la gente, ¿no? y que les guste. Exactamente, ese estilo que tú manejas, el chileno, a lo mejor también mucha gente conoce al grupo, a los que vinieron hace unos meses aquí a Sabadas, un programa que fueron los de Noche de Brujas, ese estilo más o menos, Américo, y a lo mejor la gente que escucha y a lo mejor no conoce este estilo, pues quiero comentarles amigos que este género que es el de cumbia, de allá de la zona de Chile y Argentina, también hablar de ráfaga, es tan popular que incluso entra al Festival Viña del Mar, y tiene el éxito tanto como artistas internacionales y creo que a veces hasta más la gente, y yo siempre me he dicho que por qué no llegar y por qué no manejar a ese grado a la cumbia, por qué no lograrlo, ¿verdad compa? Sí, bueno, si comentas es Américo, no solo es Américo, también me influyo de Rafa, Noche de Brujas, ya lo mencionaste, está también, bueno es que muchos grupos chilenos, que sí son muy buenos, está también Garras de Amor, ajá, diversas grupaciones así, que pues sí tú lo dices y dices, pues órale, ¿no? Y su música no es tan compleja, pero está buena y le gusta a la gente, entonces no sé qué está pasando en México. Exactamente, yo siento que actualmente los grupos que están retomando la cumbia, como tú lo dijiste, que a lo mejor está bajando, son grupos como los Saskis, y a lo mejor que otra vez regresaron, porque volvieron a sacar canciones y están regresando, pero siento que ojalá, ojalá la gente le diera otra vez ese empuje a la cumbia. Nosotros como Radioteca abrimos los espacios siempre a los grupos, a la gente que es de aquí de la región y que le gusta ese estilo de música, ¿por qué? Porque nos damos cuenta en los bailes, la gente, así hay un grupo de banda, siempre va a haber algo de cumbia o un sonido que les toque cumbia, y siempre, siempre la gente va a pedir cumbia, aunque pasen las modas, ya pasó el duranguense, a lo mejor te tocó también el duranguense. Sí, efectivamente también, sí, tuvimos en la agrupación, una agrupación se llamaba Puro Durango, también estuvimos ahí, pertenecientes a esa música duranguense, pero pues te vuelvo a repetir, somos poblanos y en Puebla se hace cumbia, entonces no hay más. Exactamente, no sé si nos quieras comentar para empezar, tus redes sociales para toda la gente que ya está checando este video a través de los canales de YouTube, a través de Radioteca. Ok, pues sí, pueden checar la fanpage, que apenas la abrimos, no tiene mucho, la pueden encontrar así como joanespaña, diagonal, no, guión, perdón, el moreno de fuego, esa es la fanpage, o bien en Facebook como joanespaña, igualmente, o en Twitter, estamos como joanespan, arroba joanespan, en Instagram, joanes89, en YouTube, yo a veces sí les encargo mucho, porque hay que ver el video y que se suscriban al canal, igualmente así como joanespaña oficial, esas son las redes sociales donde nos pueden encontrar. Pues qué te parece compadrito, si mandamos a un video y nosotros regresamos aquí a Radioteca, vamos a presentar un poquito de lo que estamos realizando aquí con Radioteca, los últimos días, esta es la base de un poquito de la actuación de Luis Antonio López, el mimoso, el cual se presentó aquí cerca de Tecamachal Cupuela, más adentro regresamos para presentarles el video ya de nuestro gran amigo Joan España, el moreno de fuego, ¿verdad? Así es, entonces lo dejamos con algo del mimoso. Algo del mimoso. ¡Bien jugada! ¡Bien jugada! ¡Gracias por ver el video! 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 los teléfonos es que no bueno el teléfono de la oficina es el ya con nada y todo el 0 1 2 23 10 20 203 y bueno pues los números de celulares es 22 31 0 6 66 94 y el 22 31 17 0 8 95 los celulares también los pueden encontrar en whatsapp porque ya es más fácil y allá también las redes sociales están con todo recordando nosotros hace estamos platicando también hace ratito que hace algunos años empezamos hace nosotros el programa mundo grupero empezó hace más de ocho años y empezamos todavía con el messenger no sé si te acuerdas de los zumbidos y de todo lo que tenías que mandar te dejaban en vista y hoy en día pues con el whatsapp con el twitter con él con todas las redes sociales que ya nos citó de nuestro compadrito yo han ahí está youtube.com diagonal radioteca 1 facebook.com diagonal radioteca punto rg arroba radioteca punto guión bajo o rg en el en el twitter ahí pueden checar todos los diferentes vías de contacto con radioteca también les invito a que chequen y si quieren comunicarse con nosotros como nuestro compadrito que está aquí en cabina acérquense estamos en las redes sociales mándenos un mensajito estamos para servirles a toda la gente que ya no estaba preguntando que cuando regresamos así hacer entrevistas ya estamos aquí de regreso gracias a dios ya estamos aquí un poquito más cerca de tecamachar con su amigo profe cesar así que vamos a presentarles este espacio de mundo grupero ahora en vídeo bueno este platica no también estamos checando que nos estás comentando que tienes algunos duetos unas coautorías verdad bueno este chiquilla es una coautoría igualmente es una canción ya muy vieja de hace años la escribimos elías robles y un servidor y hace mucho tiempo en un principio fue grabada con el grupo los dueños esta canción chiquilla fue grabada con grupos los dueños posteriormente elías robles hace su grupo se llama la cuadra también este la graban y ahora pues este con una nueva versión un nuevo estilo por la graba yo en españa igualmente chiquilla este también tenemos un dúo con con dani es una cantante del def ella es cantante de nayel y miel y cumbia la canción se llame me puedes pedir lo que sea ella es este cantante de nayel y miel y cumbia ahora también creo que se volvió solista se llama dani y su rica miel ajá y este y bueno también tenemos otro otro dúo con con grupo zb también igualmente chiquilla bueno chiquilla efectivamente chiquilla la hicimos ese dúo con el grupo zb claro que sí recordando a todos nuestros amigos que están checando este vídeo que nuestro gran amigo joan españa es allá oriundo de la hermana república de tepeaca pueblo verdad también del barrio de san miguel para ser exactos de tepeaca todos los grupos que como estaba comentando ya a todos los grupos de aquí de la región que también hace varios años han estado con nosotros este espacio es para ustedes amigos estamos aquí abiertas las puertas y así como ya platicó de algunos nombres hoy en día surgieron varios como él lo dice a lo mejor ya se han salido se han integrado nuevos grupos hoy aquí también radioteca está para ustedes estamos abiertos a las puertas y también los micrófonos de aquí de radioteca para que ustedes se acerquen con nosotros estamos si quieren también a través del facebook de mundo grupero ahí búsquenos con el profe césar el facebook de radioteca con el buen amigo javier rodríguez andrade estamos para servirles bueno que te parece si vamos de una vez a presentar tu vídeo para que presentemos a ver y que la gente disfrute de este primer vídeo clip que si no me equivoco es en tu maleta verdad en tu maleta si efectivamente es un vídeo que también no tiene mucho unos dos meses tres meses que que se grabó y pues lo hicimos especialmente con con mucho cariño para todos ustedes no para la gente que que todavía no me conoce o la gente que me conoce pero no me conoce como este nuevo proyecto que es yo en españa entonces por eso lo hicimos para que vayan conociendo la música que hacemos lo que les ofrecemos y por esperando que que les guste tanto como a mí me gustó pues vámonos al vídeo y nosotros regresamos soy el profe césar está yo en españa esto es radioteca yo soy yo en españa Después de tantos años que vivimos tú y yo Me dices que ya no me amas, que se te ha acabado el amor Después de los momentos inolvidables entre los dos Ya sé, ahora es muy fácil decirme adiós Mas no te voy a detener, no tiene caso para qué Tu decisión ya la tomaste, ya no eres mía y te vas a correr En tu maleta empacaste mi alegría y mi felicidad Por tan macharte me dejaste una terrible soledad En tu maleta empacaste mi mente, alma y corazón Aunque parece que no duele, me estás matando Con tu adiós Yo soy Después de tantos años que vivimos tú y yo Me dices que ya no me amas, que se te ha acabado el amor Después de los momentos inolvidables entre los dos Si te hace, ahora es muy fácil decirme adiós Mas no te voy a detener, no tiene caso para qué Tu decisión ya la tomaste, ya no eres mía y te vas a correr En tu maleta empacaste mi alegría y mi felicidad Por tan macharte me dejaste una terrible soledad En tu maleta empacaste mi mente, alma y corazón Aunque parece que no duele, me estás matando Con tu adiós Amor Por qué Por qué te fuiste En tu maleta empacaste mi mente, alma y corazón Amigos de Reteca ya regresamos Después de ver el primer video de nuestro gran amigo Joan España que nos vino a presentar su primera producción discográfica La cual ya escuchamos de diferentes temas que trae Su producción Que incluso estaba platicando que algunos vienen a dueto Algunos que vienen a participaciones de chicas Que vienen a cantar con él en un show que presenta Este show lo presenta y ya los dieron sus vías de contacto Y hoy en día está presentándonos con nosotros su video Y hablando del video, platícanos un poquito dónde fue grabado El video fue grabado en Tepeaca en un hotel El hotel se llama Antares No me acuerdo la dirección Pero sí es muy conocido en Tepeaca El hotel Antares, ahí se grabó Inicialmente la idea era grabarlo en Veracruz En Boca del Río, pero por fuerzas mayor no se pudo Es que había norte, no se preocupa Ajá, fue la época que había lluvia de tormentas Y pues ya no tuvimos miedo que nos llevara a la tormenta Entonces no nos quisimos arriesgar En lugar de tu madre te iba a decir en tu tormenta Sí, efectivamente por eso Pero sí se grabó en Tepeaca, se grabó en Tepeaca Todo fue en el hotel Nada más un tramo donde yo aparezco cantando con el acordeón Esa parte fue grabado en... Entre Amozot y Acaclan, por ahí por un tramito de esos No, sí lo que estamos checando Que tiene varias tomas Tiene una buena producción El video Y la gente que ya lo estuvo checando aquí En esta entrevista que estamos haciendo A través de Radioteca Pues pueden checar que es un video Que sí representa la historia Siento yo que sí lleva la historia Sí, sí, efectivamente Bueno, los de la productora Comala Studios Aprovecho para mandarles un saludo Ellos fueron los de... Bueno, los de la idea principal Ya después colaboramos todos También una amiga Rosario Gallardo Que también participó No solo como modelo Sino también aportaba algunas ideas Y bueno, todos, ¿no? Hasta la maquillista Todos aportaron un granito de arena En el guión fueron todos Ajá, o sea, la idea yo la di como tal Les dije que tenía que haber Pero ya una vez este... Que estábamos ahí todos Aportando un granito de arena Y creo que sí Sí fue sirviendo eso Ya, porque no vayas a ser como los de la arrolladora Que dicen, sacan un video Y lo único que hacen es Están cantando en el escenario Y nunca se ve nada más O sea, nada de historia Y ya es un video, ¿no? Sí, pues son videos en vivo Bueno, pues es que ellos ya... Pero ya, ¿verdad? Con eso Ellos ya son otra cosa No, pero lo que me gusta es que Sí tiene historia Tiene una historia Tiene diferentes momentos Donde tú vas cantando Y la actriz O usted y van haciendo Lo que va diciendo la canción ¿Verdad? Van representando Sí, efectivamente fue lo que se trató de hacer Esa fue la idea De representar Lo que se dice la canción Como si se viviera en ese momento Como si lo estuvieras viviendo Lo que pasó Como si fuera una película Una mini película Y hablando de tu producción Los arreglos musicales ¿Tú lo realizas o tienes alguien...? Los arreglos musicales Todos son de Antonio Martínez Es un amigo Ya también de muchos años Un gran músico Él es de Maltrata Veracruz Él es el que me... Bueno, me ayuda en esa parte Con los arreglos Todo lo que tiene que ver con teclados Todo eso Él se encarga de esa parte Y yo me encargo más De lo de la percusión Ok, ok Sí, es lo que estamos checando Porque digo Se escucha bien en los arreglos Y un estilo No tan como No, como una copia Como que dice Ah, es que es el mismo estilo De tal grupo No, se escucha un poquito distinto Y es lo que también estamos Hace ratito comentando Fuera de cámaras Y practicando Toda la gente Que nos está checando También de Mundo Grupero Les invito a que sigan A Joan en las redes sociales Síganlo Ahí tienen sus medios de contacto Y ya escucharon Que si quieren Tienen una fiesta Invítenlo Ahí está para todos ustedes Él se puede adaptar Al presupuesto Y está El chiste es Que hoy en día Apoyemos también Al talento de la región Porque muchas veces Nos dejamos guiados O en No sé Segar Porque te dice Ah, es que viene de tal lado Y cuando realmente A lo mejor su espectáculo O su música O su voz Ni siquiera es lo que ofrecen Yo sí les invito A que sigan A nuestro gran amigo Joan Y que le den la oportunidad De conocer su música Y les digo Que aquí nos ha presentado Su disco También vamos a tener Algunos posters Hay para la gente Que quiera Que quiera alguno Obtenerlo No adquirirlo Porque va a ser un regalo ¿Verdad? Obtenerlo Pues van Pueden hacer Llegar aquí a la radioteca Vamos a hacer algunas Dinámicas A través de las redes sociales Y él también nos va a decir A lo mejor Alguna estrategia ¿Verdad? Para que se lo ganen Sí, claro Bueno, yo se los dejo Y ustedes son los de las mentes maestras ¿No? Nosotros solo sabemos cantar Pero pues sí Ahí les vamos a dejar Unos discos No sé El profe César El amigo Javier A ver cómo los Cómo los obsequian Cómo los regalan Y sí Nos pueden invitar A sus fiestas Vamos a sus fiestas A los bailes Todos los de Representantes Promotores Ya estamos disponibles Para también presentarnos De hecho ya tenemos Algunas fechas Este domingo Sí, cuatro Nos vamos a Buenavista Va a estar a Zares del Norte Va a estar otra agrupación Y pues bueno Un saludo a los Nachos Nosotros vamos a Los Nachos Nosotros vamos a calentar la pista Pero por ahí Por acá saludarnos Los grandes amigos De los Nachos Este Los compadritos De allá también De esa zona Que también son algunos Son viejos conocidos De nosotros Que los hemos entrevistado En baile Ojalá que ahora se acerquen ¿No? Porque esa es la oportunidad También Sí, ya verás que sí Se acercan los Nachos Y son grandes amigos También Saludos Bueno, y también Quería mandar un saludo Antes de que nos despidamos En especial A todos los ingenieros Y los staff de audio De la región Que les está yendo excelente A todos Hablando de Coapiá De San Hipólito Hay equipos de audio Que les está yendo excelente Que andan poniendo El nombre de Puebla Y de esta región Muy en alto ¿Verdad compad? Sí, 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 sí La verdad Son Son grandes amigos También Y sí Grandes escenarios Que la verdad Sí Le rentan O sonorizan A grandes agrupaciones Sí Que son muy buenos Y nosotros Que a lo mejor Alguna vez ya nos tocó Subirnos a un escenario De esa calidad Sabemos que Que es seguro Trabajar con ellos Porque ya ofrecen una calidad Y que ojalá Ojalá que todos nosotros Que estamos aquí En el medio de la música Que yo también Tenemos una agrupación Pues este Nos den esta oportunidad Y a lo mejor Que estaría bueno Que nos dieran un descuento ¿No? Efectivamente Creo que eso sí Sería lo mejor Que nos dieran Algunos descuentos Porque siempre Bueno tú dices Tú sabes que lo bueno Pues cuesta Cuesta Entonces Pero por qué no Apoyarnos entre todos ¿No? Toda la región Dando y dando Pero bueno Muchísimas gracias Compadre Por estar aquí con nosotros Por venir aquí A Radioteca Esta es tu casa Están los micrófonos abiertos Y te invitamos Que próximamente Si se realiza algún evento Queremos contar contigo Aquí en nuestro Sevento Sí, claro que sí Profe Cuentan con todo El apodo De parte de yo En España Y pues gracias Por abrirnos Este pequeño espacio Por permitirnos Pues presentar Nuestro proyecto Lo que estamos haciendo Como decías Nosotros no No queremos imitar a nadie Tratamos de De hacer algo Algo diferente Algo Algo nuestro ¿No? A lo mejor Nos está costando mucho Porque muchos sonidos Me dicen Pues que tu música No la podemos tocar Porque no es sonidera No suenas como los demás Solo falta que hagas La versión guache ¿No? Es que sí la ponen Entonces Pues sí está costando Pero pues Prefiero Poco a poco Que se vayan dando Las cosas Pero algo que Que digas Pues es Es algo que yo solamente Lo estoy haciendo Nadie más Lo hace Exactamente Exactamente Y créeme Que poco a poco Todo trabajo Rinde sus frutos Y a lo mejor A nosotros Radioteca A lo largo De más de 10 años Que llevamos Hoy en día Que regresamos Aquí a cabina A estas entrevistas Que le recuerdo Que estamos a sus órdenes Y pues que Está con nosotros Iniciando este nuevo proyecto Nuestro gran amigo Joan Pues se dio esta oportunidad Y quiero agradecerles a todos Por estar siguiendo aquí También de las redes sociales Los invito a que sigan a Joan Y no me queda más que agradecerle Y que si quieres dar un saludo En especial a toda la gente A tus amigos Seguidores Bueno pues si Quiero mandar un saludo Especialmente bueno Para una persona Que me apoya mucho Que es mi mamá En esta ocasión No puedo ver No puedo ver la entrevista Pero va a quedar grabada Entonces Un saludo por mi mamá Que si me ha apoyado En este Pues este largo camino Que decidí tomar Y de ahí en fuera Pues a toda la gente Todas las chicas Que me siguen Que le dan Like a mis videos Que comparten Mis publicaciones Entonces a todas ellas También a los amigos Hay unos amigos sonideros Que si Si tocan Mis canciones Como son El sonido Vicky El sonido Chelsea Este Etcétera No recuerdo bien Sus nombres Pero todos los sonidos Que me siguen apoyando Pues un saludo para ellos Nuevamente Nosotros somos O ponemos la música Pero Al que es el artista O es el público Esos son los sonidos Que nos apoyan Que tocan las canciones Entonces Pues si no ustedes Nosotros que haríamos Bueno Muchísimas gracias Esta ha sido la entrevista Con nuestro gran amigo Joan Joan España Aquí en Radioteca Recuerden ver su video A través de diferentes redes sociales El video de En tu maleta Si ya te lo perdiste Regrésate A lo mejor no lo viste Regrésate aquí en este video Ahí está El video de En tu maleta Que nos viene a presentar Aquí a Radioteca Muchísimas gracias Yo soy el profe César Hasta la próxima Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.